y regresamos con los dos juntos con el padre y el maestro y la alumna y los dos que se acaban de llevar un soberano pero qué cosa tan grande y emocionante paula cuando estabas en el teatro y viste que en the height se ganó ese soberano que sentiste en ese momento vamos a lograr de que estábamos en la alfombra mira los dos premios que yo me gané que fue arreglista del año exacto se dieron diferido y nosotros estábamos la alfombra o sea que nunca viviste no cuando yo entré me dijeron maestro yo lo voy a buscar atrás y nosotros yo lo llevé a la sala y empezamos a ver el show ya yo con los soberanos del show televisado con los soberanos en la mano ok pero cuando fue paula si estaban ya no estaba ahí tampoco ok yo acababa de hacer el segmento de miriam cruz sinfónico me habían llamado y estaba atrás y me estaban entrevistando la sala de prensa porque como la parte diferida yo no estuve claro entonces perdón me prestaron un soberano el de respetar un soberano el de juan el de vídeo del año para que haga la entrevista y cuando yo voy a hacer la entrevista oigo que dicen y actriz del año y comienzan nominados son digo yo señores denme un segundito que en este renglón está dominada mi hija yo no sé si va a ganar por lo menos tengo que oírlo denme un chancecito y un silencio sepulcara la sala de prensa y yo con un micrófono y un soberano prestado de trabajo para hoy en dijeron paula ferri que tú sentí un brinco todo fue más en agua y entonces yo digo señores con permiso que yo voy a ver lo que ella va a decir ahora entonces yo me pare en la puerta lateral que estaba abajo a escuchar cuando ya dio el magnífico discurso que adiós gracias gracias a dios a mis padres por y a mi hermano maury por siempre apoyarme a mis abuelos y a mi abuela allá arriba por ser mis guías a mi familia de código paz gracias por la oportunidad pedro te quiero gracias a todo lo que han formado parte de mi carrera y a los jóvenes les exhorto que se formen y recuerden que la palabra fama va mucho después de la palabra esfuerzo hoy confirmo que la perseverancia es el motor que impulsa a los solos gracias paula que tú sentiste cuando dijeron tu nombre bueno él no estaba ahí yo estaba sola con dos soberanos su celular y su cartera yo estaba un poco nerviosa porque cuando empecé yo estaba hablando con la esposa de diarrera y le decía a mi erquina papi se fue me dejó con dos soberanos yo no sé qué hacer y suena y dicen actriz de cine y yo tiré bueno yo voy bajando cosita por cosita porque uno no sabe si lo van a enfocar y yo con todo esto arriba y hay que estar como que decente como bonito cuando dicen paula ferri a mi mano izquierda estaba la esposa de don iván garcía el gran soberano dios y yo me acuerdo que yo le tiré los dos soberanos la cartera y el solar arriba y cuando yo me parezca me di cuenta que se lo tiré y perdón y salí corriendo cuando voy saliendo me choco con eddie herrera y eddie herrera empieza felicidades y el majime también y que hay que lindas felicidades por el premio y yo como que no me felicito y tú eres di herrera yo te felicito a ti y fue como que un momento de tantas emociones de shock como que con felicidad con nervios de que voy a decir ahora porque bueno voy a improvisar saliendo y cuando voy subiendo yo bueno voy a agradecer a mi familia a mi hermanito mis abuelos y voy a decir la frase que siempre me han dicho desde que tengo seis años que que la palabra fama va después de la palabra esfuerzo y fue como que me salió me salió de adentro porque además de que está escrita en la pared de mi casa mi papá me la lleva diciendo desde hace mucho tiempo y lo tienes claro eso sí amor a ti no te da miedo un poco honestamente como padre no no como director lo rápido que va tu hija mira yo siendo todavía una niña de 16 años aunque parezca además porque tenemos que hablar de código para que te pusieron como 20 mira mira que todos estamos bastante sorprendido con la velocidad yo le había dicho a ella antes de buscar los premios mi hija tú tienes 16 años a ti te nominaron con 16 ya tú ganaste porque estar ahí estar nominado es ya o sea un siéntete lo mejor tu habito cuando hemos ganado cuando hemos perdido muchas veces hemos perdido estando ahí etcétera sin problema ya tú sabes que actitud tener tú estás nominada de a tu ganar para todos o sea yo diga casi como dije que di mi brinco y todo pero nosotros hemos siempre querido estar muy aterrizados todos no hay que le estamos inculcando a ella que esté aterrizado yo siempre he querido estar aterrizado mi familia completa y hemos querido transmitir eso siempre a ella como a maury y además a los estudiantes de af que lo principal es el esfuerzo que tú hagas la fama viene por añadidura no y entonces eso ya lo llevamos dentro ahora de que si estamos asustados o no porque ya viene una ya viene otra película en 2015 si ella hizo tres entonces ya está en una y así sucesivamente o sea ya yo encuentro que se perfila muy bien y que todo ha sido en base un esfuerzo programado que ha tenido en el cine hay niñas que logran salir a irosa de pequeñita con chiquita y etcétera etcétera si muchas muchas entiendes así no me asusta lo temprano lo rápido que va lo que me asusta es que ella sepa afrontar que ya sepa manejar claro sepa manejarlo y eso es lo que siempre le decimos que tiene que estar cuál fue el reto más grande de hacer una película bueno la que te trajo el soberano como código paz donde tenías que aparentar más edad y donde tú tuviste un reto físico incluso de cambios yo creo que lo más difícil fue el tiempo aquí papi es testigo de que yo me levantaba a las 4 de la mañana a ir al gimnasio que me tenía que llevar del gimnasio lavarme la cabeza y bañarme para ir al colegio desayunar en el colegio lo que me tocara ese día y después de que terminara mi sesión del colegio irme defensa personal comer en el carro y la defensa personal defensa personal ir a ensayos con frank peroso que era mi coche de actuación y de ahí ir a mi casa hacer tarea para bañarme acostarme porque a todo esto se nos olvida que sigue siendo la niña que va al colegio que tiene tareas y exámenes como ha sido para tus compañeros de clase ver esta paula de repente famosa y tenerte ahí cosa como se maneja porque porque tiene que ser complejo un poco no gracias a dios yo tengo el apoyo de los amigos yo cuento con un círculo de amigos que gracias ellas están todas en el área de las artes que mis amigas son una bailarina otra cantante y entonces siempre me ha sorprendido porque nunca ha habido un roce entre una y la otra siempre mismo apoyando cada una en lo que en lo que ganamos en lo que perdemos apoyamos e incluso lo que me gusta de ese de ese círculo una de ellas que papi mencionó está en españa estudiando estudiando artes escénicas otra de ellas que son las que tienen más mi edad es una cantante o sea que están volando estamos todos en el mismo círculo nosotros siempre también le hemos dicho que el éxito tiene un precio y a veces el precio del éxito no es el que uno quiere o sea necesariamente sino el que hay que pagar el que es como ha sido ser dirigida por el maestro para llegar a donde estás tu padre no es fácil porque uno tiene todo el conocimiento y el cariño que te quieren dar para tu seguir adelante pero igual tú también tiene el papá que va a querer darte lo mejor que te va a intentar cuidar de lo malo no te va a querer que te lastime y es lo que más le duele de hecho no que yo le empujo porque claro te reta es lo que más le duele también cuando uno sale lastimado porque él me quiere proteger de todo pero sin embargo también quiere que de lo mejor de mí y sabe lo que puedo dar entonces cuando yo estoy en el punto de que estoy estancada con algo él me va empujando el tema atrás tú como maestro a tus niños y jóvenes que como tu hija y como javier y como techi hoy tienen solamente el sueño de ver que lo puedan lograr mira este los sueños hay que perseguirlo el artista es es un ente que tiene un universo interno que es que es bastante complejo nosotros primero soñamos y el soñar implica en la persecución de eso que tú consideras meta no la meta la perseverancia la tenacidad la responsabilidad y todo lo que conlleva a alcanzar tus metas es lo principal que va acompañado de la preparación que siempre es necesaria siempre digo como la segunda parte de lo que paula dijo en el discurso que es una frase que yo creé que la puse mi perfil que la perseverancia es el motor que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños ahí yo me vaso para que las cosas se logren que bello yo quiero agradecerle maestro paula por haber estado aquí conmigo porque es un honor tener aquí a dos ganadores pero más que dos ganadores dos soberanos que me llenaron de mucho orgullo porque son gente querida y que han trabajado tanto arduamente sobre todo un honor porque es una familia ya ni la no pudo estar aquí porque tiene miedo escénico pero la adoro y la quería aquí es una familia que yo quiero mucho y que admiro mucho porque siempre ha sido gente de mucho trabajo y además de mucha calidad humana gracias por ser un ejemplo para nuestra sociedad y porque en afa tenemos niños como la mía que ya pueden soñar gracias de verdad mi gente querida esto fue una entrega desde el corazón con esta pareja de padre e hija maestro y alumna así que que comparten una pasión con muchas pasiones por el arte nos vemos la próxima semana en otra entrega de mujeres al borde